¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien en el día de hoy En el vídeo de hoy les tengo un makeup tutorial o tutorial de maquillaje Simplemente es un... no un tutorial porque yo no soy makeup artist, ¿no? Enseño a maquillar Simplemente quiero compartirles con ustedes Eh... compartir a ustedes Lo... no sé, el maquillaje que me ha estado gustando mucho últimamente He caído en este... en esta fiebre de peachy makeup Eh... creo que... No, Too Faced creo que fue Que empezó con esa fiebre del... del peachy palette y todo eso Y ahora saco una colección completa Que, by the way, quiero la paleta No me la he comprado, pero la quiero Eh... me la voy a comprar Y nada, no sé, me ha estado gustando mucho este tipo de maquillaje más rosadito, peachy Que eso es lo que voy a estar haciendo hoy Eh... ya me puse en mi cara Este... Organic Botanics Coconut Water Y esto básicamente es un hidratante Y... hace que la piel se vea un poquito más saludable Y definitivamente me gusta Yo la uso en combinación con esta crema de Elizabeth Arden Superstar Skid Renewal Booster Así que usé en combinación esas dos Como pueden ver, me corté el pelo Vamos a amarrarnos esta pollina Si me sigues en... Eh... Snapchat Ya sabrás mi dilema de la pollina Tuve un pequeño problema con la pollina y tuve que cortármela Súper corta porque me la dañaron, así que... Estoy utilizando la base de Tarte Esto yo la llevo usando ya varios meses Yo creo que desde antes de verano Y me fascina Es hermosa Me encanta esta base Y la uso mucho para... Ese acabado... Perdón, para ese acabado natural Bonito Eh... no sé Este... me gusta mucho Aunque quiero variar Quiero comprarme ya algo diferente Muchas me han recomendado Oh my god, miren ese borrillo ahí que tengo Horrible O sea, ya está seco Ya no tengo nada Pero tengo la... Como que la... Mancha y... O sea Eh... Quiero comprarme otra base Muchos me han recomendado la Born This Way Pero yo la probé Porque yo todas las bases Antes de comprarlas En Sephora Las pruebo Porque mi piel Puede ser sensitiva Y... Ya, no sé Las pruebo antes de No me gustó mucho Creo que se me acumulaba demasiado Algo así Así que tengo que seguir buscando Pero sí Me corté el pelo No sé si pueden ver Voy a estar hablando de muchos temas Ok, así que Es como un chit chat Como les dije Me corté el pelo ayer Y me lo aclararon Aquí en el video no se va a ver Pero sí está bastante clarito Está como un marrón Me lo voy a ir aclarando poco a poco Eh... Yeah Lo van a ver en un vlog Que hice Ok, voy a estar utilizando Por primera vez Este Corrector Fui a Sephora El... ¿Lunes? Luego de mi cita Con el ginecólogo Y me compré El Boeing Concealer De Belfer Me iba a comprar El de Kat Von D Porque me fascina Pero no sé Cuando Le pasé el dedo a este Ya lo tenía en la mano El de Kat Von D Cuando le pasé el dedo a este No sé por qué Pero me gustó un montón Le tengo el video de las preguntas Ese video lo voy a grabar Este fin de semana Eh... Estoy... Chicas Estoy tratando de ponerme Al día Estoy tratando de ser Una buena youtuber Lo cual no he sido buena youtuber En estos pasados Yo creo que el año completo Así que una de las metas Este año es Mejorar en eso En cuestión a Los horarios En cuestión a Los videos A la calidad de mis videos A... El equipo La producción Todo Quiero mejorar Lo que pasa es que Se me ha hecho bien difícil Con esto del embarazo Este... No me he sentido bien I don't know Como que es un sub y baja Total O sea No emocional Sino físico Pero los síntomas Creo que se ve bastante bien No sé Me gusta No me puse mucho Porque como quiero Voy para el trabajo Pues no quiero ir muy muy Yo creo que así está bien Voy a usar ahora Mi Anastasia Anastasia Voy a usar mi Anastasia De Soft brown Deep brow pomade So quiero Como les explico Quiero ponerme más al día De verdad Yo siento que Mi Instagram Está abandonado Mi canal Está por el piso Así que Mi Una de mis resoluciones Es mejorar Todo eso Este año Quiero Quiero Hacer lo que Siempre que digo Celi Es como que Ponerme bien al día Con YouTube Porque Me encanta Es mi pasión A mí me fascina YouTube Y es lo mío Lo que pasa Lo que pasa es que Entre trabajo Chicas Hay chicas Que se dedican Que no hacen Pues nada O sea Se dedican Su trabajo En YouTube Yo no Yo trabajo Voy a estar utilizando La paleta De Wet n Wild Y comenzaron a Recortar grama En la parte de atrás Yo espero que no Escuchen La portadora de grama So hopefully Este video Se escuche bien Ok Eso Voy a estar utilizando Esta paleta Honestamente Me encantan Las sombras De Wet n Wild Me fascinan Y Yeah No sé Esta paleta Me pareció bien bonita Para usarla So vamos a comenzar Con Este Este color Que está aquí Vamos a comenzar Es como un doradito Peachy Bonito Lo he estado utilizando Últimamente Y me encanta Bien que lindo Ay me encanta Está súper lindo Ok Otra cosa por la que No grabo tanto Que no les he dicho Es que aquí En mi apartamento No hay luz O sea No entra luz Ahora mismo Yo tengo mi cámara Seteada Los settings O los ajustes Están en Lo más claro O sea Ya no Ya después de aquí No hay Como que para yo Puedo aclararla más Los ajustes en la cámara So No hay No hay luz Entonces Es un poquito tedioso Porque Quiero grabar Y no puedo A menos que sea por la mañana Entonces Es como que Un poco annoying Porque En mi otra casa Cuando yo vivía con mis papás Pues Había demasiada luz O sea Yo tenía La mitad de una pared Prácticamente eran cristal 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 Ventanas de cristal Así que Es un poquito Como que Desesperante Pero Voy a conservar la cama Porque me voy a comprar luces Creo que es lo más Como que Lógico que haga Para poder Resolver este problema Por lo menos Por un tiempo Porque Nos vamos a mudar de aquí Así que Es por un tiempo Nada más So Si ven que la luz En mis videos Ha cambiado Es por eso Pero voy a comprarme Las luces Como les dije Porque no puedo Yo odio los videos oscuros O sea Lo mío es Claridad Así que Yeah Ya saben Eso es otro problema Que he tenido Como que La luz Whatever Estoy utilizando Este marroncito Que está aquí Un cafecito Un poquito más Clarito Y voy a Creo que voy a estar Utilizando un poquito De esta Un poquitito Nada más En la parte de afuera De Del párpado O sea Vamos a ver Cómo hacemos esto Usualmente En este apartamento No hay nada En estos apartamentos Nunca hay nadie O sea La gente como que Se va temprano a trabajar Pero hoy Como quiero grabar videos Todo el mundo O sea Todo el mundo Está dando vueltas hoy Los vecinos del lado Estaban por la mañana Bien temprano Hablando afuera Como que estuvieron Yo creo que como 40 minutos hablando afuera Y yo como que desesperada Porque se escucha todo Así que desesperada Por grabar Ok voy a estar Utilizando un poquito Del café clarito Que usé Lo voy a estar usando Abajo Ok pues el video De las preguntas Que me hicieron Acerca de De baby Lo voy a estar Grabando este fin de semana Es que Honestamente No quiero vacunar Mi canal De cosas de bebé Este Yo sé que hay muchas mamás Que me siguen Y eso Pero No sé Como que No lo he grabado Por eso Porque Si lo voy a grabar No es que no lo voy a grabar Por algo Por algo le dije Pero Siento que no quiero Abacorar Abacorarlas Con cosas de bebé Así que Lo voy a correr Con calma Pero definitivamente Si voy a grabar Este video Este fin de semana Así que se supone Para que ya pronto Vean un vlog El Q&A El baby Q&A Y creo que un haul También de cosas Que me han regalado Y cosas que he comprado Voy a decir El gender también De bebé Así que Pronto Ok voy a estar Utilizando Este iluminador El color más clarito En mis ojos Nunca puede faltar Un iluminador Esto para mi es Esencial Ok acerqué a cámara Para que me puedan Observar un poquito Mejor Voy a estar Utilizando En el párpado De arriba Este Se llama Scandal Eyes Stick Crayon De Rimmel Y el color Es Bootleg Brown Me encanta esto So voy a estar Aplicándolo Bastante como Messi Porque lo voy a difuminar Muchos me han preguntado Cómo yo he tomado Esto del embarazo Es una pregunta Que me hicieron Muchísimo Y quiero abarcarla Un poquito más aquí Yo sé que yo hablé En el Update Que les hice De las semanas De embarazo Les hablé un poquito Pues honestamente Obviamente me tomó Por sorpresa Yo diría que lo he tomado Los dos Yo y Julio Lo hemos tomado Bastante Con calma Como les dije Yo soy No sé si les expliqué Pero Yo tengo 26 años Tampoco es que soy Una nena Y pues Tengo mis estudios Julio tiene sus estudios Llevamos 3 años juntos So No sé Honestamente No lo voy a ir en los planes Pero tampoco es como Que el fin del mundo Aunque sí Obviamente Me tomó Por sorpresas Me Me deprimí Un poco En el sentido De que no era algo Que yo buscaba ahora Pero What is Yo soy una persona Creyente De que las cosas Pasan por alguna razón So Coger las cosas Con calma Y mientras más rápido Podamos aceptar eso En la vida Yo creo que más rápido Vamos a poder Andar por la vida Más tranquilo Obviamente Me impactó Me impactó Y todavía me impacta Todavía como que A veces me veo Que la barriga me crece Y les voy a ser honesta Me quedo como que Wow Pero yo creo que es normal Porque lo he escuchado mucho En los videos De los updates Voy a que lo que dicen Dos más caras La Covergirl Lash Blast Volume Y la The Super Sizer Fibers Todos los productos Como siempre Van a estar en la cajita De información La Super Sizer Fibers So sí Pero lo hemos tomado bien Estoy bien contenta Por Dentro de todo ¿Verdad? Por el embarazo Ahora voy a estar Utilizando por primera vez Este Wet n Wild Mega Cushion Contour By the way Wet n Wild Ha sacado una Mega colección Que estoy In love Con la colección Cuando salga De mi trabajo Voy a ver si puedo Conseguir algunos maquillajes Ok So aquí Vamos a ver Cómo lo hago Porque Esto es un Cushion Y honestamente No sé Cómo Cómo lo voy a hacerlo Con el dedo Yo creo que el color Me gusta mucho No me lo he puesto En la piel Pero Me gusta Creo que en la cámara No lo voy a coger Como es Ay Qué bello Puede que se vea Muy oscuro Pero yo lo voy a difuminar Ahora No sé si ven Tengo una línea Aquí Que me enojo No sé Qué rayos Esa línea Me salía antes Pero no sé Qué es Como que me pasa Cada cierto tiempo Oh Hate it No sé Qué voy a hacer Con esa línea Me pondré Un poco de voltage Puede ser Nada que como aquí No hay mucha luz Pues se ve medio raro Ay Me encanta Me fascina Pretty Ok Vamos ahora Con lo próximo Y lo próximo Es blush Me compré Este blush De Wet n Wild También Se llama Color Icon Ombre Blush Miren qué Bello Este color Miren qué bonito Es como un hombre Súper Súper lindo Que me encanta Ok So voy A Yo espero que este video No dure tanto Tanto Pero Ya Ok So Ay qué lindo It's pretty A ver si lo pueden ver Aquí no hay tanta luz So This is Total shit Con la luz Ok Me voy a echar un poquito más Porque quiero que lo puedan Apreciar en la cámara A pesar de que sé que es difícil Más o menos Más o menos En el área de pómulo The highlight powder También De Wet n Wild Se llama Crown of my canopy Esto es un iluminador Y se ve súper lindo So voy a Está bonito O sea Yo lo uso mucho Para Para el día Ok Me compré Este polvo De Sephora Porque me llamó Mucho la atención Lo que Decía Dice que es un Micro Smooth Y tiene iluminación También para la piel Y cuando Le hice swatch En Sephora Me encantó el acabado Porque tenía como Destellos Así que Vamos a ver qué tal Lo voy a estar utilizando Por primera vez So Ay Yo espero que me resulte Tengo que decir Que el Boing Me encantó O sea Me fascinó Improbable La cámara No se aprecia bien Pero Ahora Voy A aplicar El lipstick Y yo creo Que ya es el paso final Y Voy a estar utilizando Este color Que me gusta mucho Es de Copper Girl De la línea De Katie Kat Mate De Katie Perry Se llama Sphinx Sphinx No Se llama Sphinx Yo creo Y es como Nude Peachy Bien bonito Me gusta Así que Voy a estar usándolo Me encanta Chicas Y eso es todo Como pueden ver Este es mi maquillaje final Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Tanto como A mi me gustó Hacerlo Quiero hacer más videos Así como que De maquillaje Y tratando productos Diferentes Y simplemente Hablando con ustedes Relax Porque yo creo que Es necesario No sé De vez en cuando Ya saben Que los próximos videos Va a ser un Baby Q&A Van a ver un vlog Y van a ver también Un haul De cosas que me han regalado Para bebé Y cosas que he comprado Que hemos comprado Y eso es todo Chicas Espero que les haya gustado Como les dije Déjame saber que tal Voy a estar subiendo Más cositas a Instagram Y a Facebook Porque los tengo Mega abandonados O sea Me he portado muy mal Pero ya les dije Una de las razones No sé Pero nada Quiero mejorar en eso Así que Estén pendientes A los medios Quiero también subir Como que más outfits Me han pedido también Outfits de maternidad Aunque les voy a ser honesta Mi barriga está súper chiquita Y tengo Cinco Cinco meses y medio Así que Mi barriga está Diminuda So Pero anyways Sí Nos vemos en el próximo video Y déjame saber Si les gustó el recorte también A mí me encanta Yo creo que le cogí el Gustito a pelo puerto No sé Me encanta Lo único que no me gusta Es la puñina Me hubiese escrito que Por lo menos Tienenla por aquí Pero Anyways Eso crece Voy a dejar de hablar ¿Ok? Me tengo que ir al trabajo Rush En diez minutos Supone que yo esté saliendo Así que Nos vemos en el próximo video Bye